Buenas, en este video vamos a hablar de LiveCoding LiveCoding es una herramienta para compilar los proyectos C++ mientras se esta ejecutando el editor osea, lo que hice fue iniciar el editor con F5 osea presiono F5 e inicio el editor una vez iniciado hay una opcion que permite recompilar en tiempo real tiene algunos bugs pero funciona y por lo que estuve viendo las compilaciones son mucho mas rápidas que si tocarias aca osea como dije osea tenes que venir a edit, editor, editor preferencias y pones Live y pones InableLiveCoding bien entonces fijate que yo aca pongo play y esto ya lo habia hecho en otro video entonces lo que voy a hacer es comentar todo esto ctrl kc y voy a comentar esto lo guardo ctrl shift s y entonces lo que hace el LiveCoding cuando lo tenes Inable se abre esta ventana es que es como un compilado mas rapido supuestamente es mucho mas rapido lo hago entonces si presionas ctrl al F11 te empieza el LiveCoding fijate que esto compila bastante mas rapido ves? ya compilo ves? osea la compilacion es casi instantanea en mi caso sigo haciendo pruebas con el disco M.2 osea que que si tenes un disco rígido seguro va a ser muchisimo mas lento si tenes un SSD puede llegar ahi bastante bien y bueno mas o menos era mostrar eso voy a crear una un método para para ver cuanto tarda en compilar y bueno le voy a poner un print pero el print en vez de ser de ahi va a venir desde aca y entonces aca lo que voy a hacer es llamar a no esta medio lento el auto completado lo hago todo bueno no importa eso ahora llamo a este aca y llamo a este en el native constructor estoy usando tipo estoy usando el widget por eso no esta el region play pero bueno no importa el tema es que crea este nuevo método entonces grabo y sin presionar nada de aca sin presionar esto no me voy a presionar esto presionar control al F11 control al F11 y fijate que la compilacion es muchisimo mas rapida que si tuvieras que compilar desde visual studio aunque bueno esta tardando un poquito mas ahora pero tendria que ser como maximo 30 segundos un minuto agrave si esta todo bien uff uff no va a compilar porque hay un error en el codigo ves que me dice will falle capaz que por eso tardó un poquito mas vamos vamos a poner un punto y coma y entonces venimos de nuevo aca ya agrave el visual studio control al F11 cambiamos y bueno y como vemos la compilacion fue 10 segundos rapidisimo capaz en un proyecto mas grande empieza a tardar mas pero bueno era para documentar esto del light coding y que parece que las compilaciones son mucho mas rapidas cuando ejecutas el editor desde visual studio y habilitas el light coding deja este video aca hasta la proxima